¿Qué tal mis queridos estudiantes? El día de hoy trabajaremos en el área de ciencias naturales. Y déjeme decirle que para entender mucho mejor el tema de hoy, tenemos que recordar varios conceptos del año anterior. Y si no lo recuerda, bueno, pues lo va a recordar conmigo. Empecemos. Vamos a recordar qué son los ecosistemas. Los ecosistemas es un conjunto que forma una comunidad de seres vivos y el medio o lugar en el que viven. Estos se relacionan entre sí. Y por cierto, deben tomar en cuenta las condiciones, por ejemplo, la temperatura, la cantidad de lluvia y también las condiciones del terreno. Los ecosistemas pueden tener, por ejemplo, en el ámbito terrestre, acuático y mixto. Vamos a recordar cada uno de ellos. Observe atentamente las fotografías que presento por cada ecosistema. El ecosistema terrestre, fíjese bien, el ecosistema acuático y también el ecosistema mixto. Pero para recordar este tema, le animo a observar el siguiente video. Hola amiguitos, bienvenidos a la clase virtual. Hola amigos de Guerreros Planet. En el episodio de hoy, veremos la interacción de la naturaleza y los seres vivos en un área determinada. A esto se le llama ecosistemas y de esto aprenderemos el día de hoy. Los ecosistemas son ese conjunto de seres vivos y el medio físico en el que viven. Pues bien, para que exista un ecosistema se necesitan dos elementos claves, los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos son todos los seres con vida, como los pájaros. Los osos, los peces del río, los hermosos delfines como estos, los insectos que viven en tu jardín, todas las plantas y árboles. Ah, y hasta los pequeños microorganismos que solo los podemos ver con un microscopio. Y los seres abióticos, que es el medio físico formado por los seres que no tienen vida, es decir, el medio ambiente que los rodea, como por ejemplo, el agua, el aire, las nubes, el clima, el suelo, la arena y hasta las rocas. ¿Sabías que un ecosistema puede ser tan grande como el polo norte, donde todo puede ser muy pero muy frío? O como la selva amazónica de América del Sur, llena de muchos árboles y ríos muy grandes. O simplemente tan pequeño como el jardín de tu casa. Los ecosistemas son tan complejos que la ciencia decidió clasificarlos en tres diferentes tipos. Y hoy lo aprenderemos de una manera muy fácil. Los ecosistemas terrestres, los acuáticos y los ecosistemas mixos. Los ecosistemas terrestres, son aquellos en donde los seres vivos viven en el suelo y el subsuelo. Muchos de ellos son lugares que conocemos o hemos visto muchas veces. Como por ejemplo, los bosques. Las selvas. Los desiertos. Las praderas. O la sabana. Los ecosistemas terrestres, están distribuidos por todo el mundo. Y obviamente, sobre tierra o cerca de ella. Y a este tipo de ecosistemas, pertenecen una gran variedad de especies. Los ecosistemas acuáticos, son aquellos lugares en el que los componentes vivos desarrollan sus actividades en el agua. Ya sea asalada, como en mares y océanos. O en el agua dulce, como en ríos y los lacos. Estos tipos de ecosistemas, están presentes en una gran parte de nuestro planeta. Ya que el agua, cubre alrededor de un 70% de la superficie terrestre. El mundo que existe debajo del agua, es impresionantemente grande. Y también, muy hermoso. Y por último, tenemos los ecosistemas mixtos. Que son lugares en los que los seres vivos, viven en zonas muy cerca al agua, y a la tierra al mismo tiempo. Estos ecosistemas, tienen características que combinan los dos tipos de ecosistemas explicados anteriormente. Un buen ejemplo de ecosistemas mixtos, son las costas y los humedales como estos. Las especies que allí habitan, pueden utilizar este ecosistema como lugar de transición. Como por ejemplo, para poner sus huevos. Como lo hacen estas hermosas tortugas marinas. Nuestro planeta es muy complejo y perfecto. Por eso te recomendamos proteger los ecosistemas. Acciones como la tala de los bosques, o la contaminación del agua y del aire, están afectando a nuestras especies. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestro planeta Tierra. Dentro de los ecosistemas, participan ciertos elementos de forma cíclica, como el ciclo del agua y el ciclo del carbón. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomendamos ver nuestro video sobre el ciclo del agua. Muy bien, una vez que hemos observado atentamente el video, te animo a realizar esta actividad que está fácil. Veamos de lo que se trata. Responda. ¿Sabes lo que es un ecosistema? Con sus palabras lo escribe aquí. Luego, pregunta. ¿En tu medio existen estos ecosistemas? Responda. ¿En su alrededor de su casa o domicilio habrá ecosistemas? Responda aquí. Pregunta. ¿Cuáles serían las causas de alteración y protección del ecosistema? A ver, ¿por qué se dañan los ecosistemas? ¿O por qué afecta los ecosistemas? ¿Qué hace el ser humano? Está fácil. Lo responde aquí. Luego, va a completar literal A, B y C. Con estas tres palabras. Ecosistemas mixtos, acuáticos y terrestres. Según la explicación del video y según la información de aquí, va a escribir dónde está hablando del ecosistema mixto, el acuático y el terrestre. Y lo ubica en los literales. ¿Ok? Sigamos recordando. Las plantas. ¿Qué son las plantas? Son organismos de estructura compleja. Es decir, son capaces de fabricar su alimento. Además, son productores en los ecosistemas. Es decir, que son de mucha importancia, pues son capaces de transformar el agua y sales minerales en materia orgánica. Además, miren, nos ayuda con el oxígeno. Y recuerden que el oxígeno es imprescindible para la vida. Vamos a recordar brevemente las dos grandes clasificaciones de plantas. La ginosperma y la angiosperma. Para eso, vamos a recordar rapidísimo cuáles eran cada uno de esos grupos. Observemos. Las angiospermas son plantas productoras de semillas que poseen flores. La flor es un órgano vistoso formado por grupos de hojas modificadas. Estas modificaciones son de forma, color y tamaño. Las semillas se desarrollan dentro del ovario, que crece y se transforma en un fruto. Mientras, las ginospermas son plantas productoras de semillas que no poseen flores. En las ginospermas, las flores son reemplazadas por conos, que carecen de ovarios. Los óvulos están desnudos, al igual que las semillas que se forman a partir de ellos. No se encuentran dentro de un fruto. Este grupo de plantas no recurre a los insectos para la polinización, sino que se sirve exclusivamente del viento, siendo de este modo anemófilas. Bien, ahora continuamos. Aquí tengo unos ejemplos de plantas angiospermas. Por ejemplo, tenemos al trigo, maíz, café, naranjos, manzanos y plátanos. Y dentro del grupo de las ginospermas, en cambio, tenemos pinos, píceas, abetos, cedros, alerces, tussuas. Así que hemos visto brevemente cada una de ellas. Ahora también vamos a recordar que son las plantas biofitos o briofitas. No importa el género, ¿ok? Y las plantas péridofitos o tedirofitas. Dentro de este grupo tenemos que se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Es decir, son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Y sobre todo, se reproducen por esporas. Muy importante esto. Ejemplo, el musgo. Mientras que en las plantas, tediros, tedirofitos o tedirofitas, en cambio, son de tamaño mediano, ¿ok? Y se caracterizan porque tienen vasos conductores, pero no tienen ni flores, ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos. Ejemplo, los helechos o el helecho, ¿ok? Ahora, teniendo bien claro estas dos definiciones, vamos a recordar en cambio qué es la biosfera. Aquí he ubicado una imagen. La biosfera está compuesta de tres partes fundamentales. La atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. Estos tres componentes forman parte de la biosfera. En este gráfico está ilustrado para que tenga una mejor comprensión. Es decir, biosfera es la capa de la tierra en donde se desarrolla la vida. La capa incluye, mire, alturas, fíjense bien, alturas, donde muchas aves, lógicamente, disfrutan de su vuelo. Y también las profundidades del mar, fíjense bien. Qué interesante, ¿verdad? Aquí tengo otro ángulo de manera espacial de la biosfera. Tenemos la biosfera y dentro de la biosfera tenemos la atmósfera, litósfera, hidrósfera. Aquí también la puedo observar de otro ángulo. La biosfera, ¿ok? Recuerden que dentro de la biosfera estaban los tres elementos fundamentales. Atmósfera, litósfera, hidrósfera. Pero de eso ya hemos de hablar después. Aquí tengo otra fotografía también de la biosfera. Y ahora, teniendo claro esto, ahora, se ha preguntado usted dentro del ámbito ecológico, ¿qué es un individuo, comunidad, población y ecosistema? Bueno, siga las manecillas del reloj para entender este gráfico. Veamos, individuo, ¿qué es el individuo? Es todo ser vivo independiente biológicamente, que es capaz de realizar las tareas vitales. Ahora, ¿qué es una población? En cambio, fíjese bien, aquí está ilustrado, es un conjunto de animales o seres vivos. ¿Qué es, en cambio, la comunidad? En cambio, la comunidad es un conjunto de poblaciones, es decir, de animales, vegetales y demás seres vivos. Y llegamos al ecosistema. Y el ecosistema está integrado por la comunidad. ¡Qué interesante! Siga las manecillas del reloj. De lo más pequeño a lo más amplio. Individuo, población, comunidad. Ecosistema. Muy interesante. Una vez que hemos analizado, tenemos un reto. Responder de manera correcta según los temas tratados y repasados, ¿verdadero o falso? ¡Guau! ¡Qué reto! El punto uno dice, ¿los biofitos y los teridofitos son plantas de estructura compleja? Eso lo analizamos por acá, por acá, vamos a ver, regresamos un poco, vamos a ver, por aquí, vamos a ver, a ver, por aquí estaban los dos puntos importantes. Los biofitos y los teridofitos son plantas de estructuras complejas. Veamos que las plantas de manera general, aquí decíamos una, un resumen de lo que es, que dice, las plantas de manera general, no importa el grupo, son órganos y estructuras complejas, así que por aquí está la guía de su respuesta. Luego, siguiente, los biofitos se caracterizan por tener esporas, los biofitos, los biofitos, debe de leer atentamente esta sección y ver si es verdadero o es falso, ¿sí? Siguiente, un ejemplo de los teridofitos son los musgos, vamos a ver, teridofitos musgos, vamos a ver, aquí tenemos los musgos, ¿a qué grupo pertenecen los musgos? Analice y responda, ¿ok? Ya le estoy ayudando. Luego, esta es una pregunta que usted ya aprendió desde que era más pequeño, algo fácil, el tallo, es la parte que da firmeza a la planta, ¿verdadero o falso? La respuesta es correcta, según lo que usted analice. Otro, llamamos biosfera al conjunto de todos los seres vivos que habitan en la tierra, biosfera. Seres vivos que habitan en la tierra, vamos a ver, ¿dónde está biosfera? Por aquí está la biosfera, ¿sí? Ok, ¿qué era la biosfera? Bueno, aquí le doy una respuesta, ¿ya? Analice y luego responda, ¿ok? Vamos a ver, siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y medio físico en que viven. El ecosistema lo analizamos por acá. Vamos a ver, ecosistema. Aquí está. Lea atentamente todo esto y aquí encontrarás la respuesta, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice así. Dice, ahora, los seres vivos son las cosas que componen un ecosistema, como el agua y las rocas. Hablamos de seres vivos, ¿ok? Los seres vivos son las cosas que componen un sistema, como agua y rocas. La respuesta la coloca aquí. Y por último, bueno, casi último. Una población es el conjunto de comunidades. ¿Qué era la población? Aquí está la población y aquí están las comunidades. Así que analice. Una población es el conjunto de comunidades. Aquí están las comunidades. Estamos hablando si la población es un conjunto de comunidades. ¿Verdadero o falso? Y por último, esto lo va a consultar. Puedo utilizar la guía de internet porque está fácil. Los osos polares desarrollan el pelaje como una adaptación del medio físico que les sirve para protegerse del frío. Consulte un poco sobre los osos polares y escriba si es verdadero o falso. Bueno, mis pequeños, el día de hoy ha sido un reto. Porque hemos repasado muchos conceptos de años anteriores que quizás hemos olvidado. Pero bueno, así que hoy hemos aceptado el reto de recordar esos términos. Así que déjenme decirles, mis pequeños, que así terminamos la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.